Juan Manuel, de 43 años, acudió al programa español First Dates, en busca del amor, y al entrar al restaurante, explicaba a Carlos Sobera, el conductor del programa, que se dedicaba a cantar y bailar, y que había trabajado hasta de profesor de zumba para Shakira. Una información que asombraba al presentador, no podía imaginar que necesitara clases, si lo baila todo, refiriéndose a Shakira. Se sorprendía, y el soltero detalló que había acudido a la misma casa de Esplugues, Barcelona, para darle clases particulares a Shakira. Y explicó que aquello ocurrió cuando ella estaba embarazada de Sasha, su segundo hijo, con Gerard Piqué, sobre el 2015. Es muy guapa, es muy amable, muy muy trabajadora, y conmigo siempre fue maravillosa. Me lo puso muy fácil. Quería mucho trabajo cardio, y me exigía montar correos, recordó el bailarín. Pero la confesión no quedó ahí, y es que el joven hasta desveló el comentario que le hizo Shakira al descubrir que él también es catalán. Y Shakira le dijo lo siguiente, no creo que seas catalán, porque estoy con un catalán y no se mueve así, explicó. Para acabar el bailarín con un ahí lo dejo, mirando a cámara, y haciendo referencia a que Piqué no tenía entre sus dones el de bailar.